¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Pinche! ¡No, no, no, no! Yo estoy cabrón, güey Yo estoy cabrón A ver Ajá, ahí Rápido, muévete, muévete ¡Vamos! ¡No! ¡Se hace estúpido! ¡No me gusta este juego! Bueno, o sea, sí está genial Está increíble este Crash Pero lo que no me gusta Es que las hitbox de los pies de Crash Son píldoras No son, este... Planos ¿Y eso qué tiene que haber? Pues al ser píldoras Y no ser planos Si tocas una orillita Te resbalas Mientras que en el juego anterior Bueno, en los juegos originales Eso no pasaba porque Pues sus pies eran planitos Eran cubos Pues ¡No! Y pues al ser cubitos Si tocabas al... Pues ahora sí que la mínima orilla De una plataforma No te resbalabas Te quedabas ahí Como Mario, pues Que se queda con un pinche pixel ahí De... De espacio ¡Uy! Ahí, por ejemplo, una píldora Sí alcanzó a tocar todo Por eso no me caí Pero pues normalmente no es así No, ese fue como un pinche golpe de suerte Ahí ¡Oh! ¡Corre! Ok, esto sí lo necesitamos ¡Corre, perra! ¡Corre, corre, perra! ¡Corre! ¡Oh! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No seas estúpido! Vamos a llegar por aquí No me apelas Tú también ¡Largo! ¡Fuck! Creo que es un minuto y... Y diez segundos El que tengo que cumplir Para que me den la... La reliquia ¡Ja, ja, ja! Rápido, 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 rápido ¡Ay! ¡Entonces me hace maofo! Ahí, ya llegamos Ahí, ya llegamos Ahí, ya llegamos ¡Woo! ¡Woo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamoons! ¡Oh! No saben cuánto lo intenté este pinche No saben cuánto lo intenté de verdad Pero bueno, ahí está ya Ya pronto volveré con los gameplays de Patapón Y un video informativo de Patapón 2 Gracias al señor Eshi Así que pues nos vemos despuesito Ahí después, luego, sí Si quieren jugar conmigo Tengo, por ejemplo, Titanfall 2 The Last of Us, H1Z1 Dying Light Por si tienen alguno de esos juegos Y quieren jugar conmigo Pues mi ID siempre está en la descripción Así que pues bueno Espero que les haya gustado Y si quieren más, así más carreritas O hasta incluso una pinche serie del Crash Pues va La hacemos Bye